La verdad que el tema que les traigo el día de hoy no es por demás apasionante, pero sí es de mucho interés, sobre todo para médicos que estamos trabajando en las áreas departamentales, no digamos en la ciudad de Guatemala. He hecho una recopilación estadística y me va a hacer de mucho interés para todos ustedes. Como verán ustedes en esta diapositiva, esta es una estadística que se efectuó el año pasado del listado de médicos y médicas y de otros colegios profesionales, pero es bien importante ver que de este total, de este universo de 13 colegios profesionales, más de 30% de ese total están inactivos. En aquel entonces ya se anunciaba que el colegio de médicos tenía 12 mil colegiados activos y 3 mil, casi 4 mil médicos inactivos. Para este año, en el mes de febrero, siempre, ya por normativa, la asamblea de los colegios profesionales siempre sacan del diario oficial el listado de todos los médicos y médicas y de otros colegios y de otros colegios, el listado de los activos e inactivos. Pues bien yo me di a la tarea de cuantificar que en ese momento, según el INE, somos 15.6 millones de habitantes. De ellos, significa que actualmente estamos registrados 115 mil profesionales. y esto equivale a un profesional por cada 135 habitantes. Lo cual, las personas que estamos acá y el resto de los profesionales, obviamente es un privilegio ser un profesional en el país. Solo del año pasado para este año, se inscribieron 7 mil 465 profesionales. De ellos, 78 mil y pico, estamos colegiados activos y el 32 por ciento inactivos. Pero vean ustedes, ¿qué les llama la atención de esta diapositiva? Miren, por ejemplo, en el caso de los abogados, ellos la gran mayoría sí están activos. Son 17 mil, 918 mil y apenas mil abogados están inactivos. Pero si vemos otros colegios, por ejemplo, las ciencias económicas, aún los arquitectos, casi que están equitativamente entre inactivos y activos. De igual manera como ustedes lo pueden apreciar acá, con los veterinarios y subtecnistas y los psicólogos de la misma manera. Entonces, hoy en día, las demandas están a la vuelta de la esquina. Ustedes no son la excepción. Es una cacería de brujas. Lo primero que hace, por ejemplo, cualquiera que llega a poner en este momento una demanda, no importando si tiene especialidad, primero si están activos. Si están inactivos, prepárense porque realmente van a tener un conflicto a largo plazo que les va a costar parte de su fama y prestigio de dinero. Quisiera hacer un repasito con ustedes, porque muchas veces ya nos hemos olvidado que existe un código teotológico. Entonces, ¿cuál es la definición en síntesis de la teotología? Es un conjunto de normas morales que deben de respetarse en el ejercicio de una profesión. Cualquiera. Todos los colegios profesionales tienen su propio código de ética, código de teotología. La mala práctica no existe solamente a nivel del gremio médico, sino que en todas las profesiones. Estos son los principios fundamentales que cualquier profesional debiera de tener siempre presente. De lealtad, de integridad, confidencialidad, excelencia, probidad, actitud de servicio, actitud de servicio, disciplina, transparencia, objetividad y imparcialidad. Estos son algunos artículos que vale la pena recalcar. La teotología es un conjunto de normas morales que deben de respetarse en el ejercicio de una profesión. Y la disciplina profesional sanciona los comportamientos que violan esta regla moral. Asimismo, en el artículo 4º del comportamiento ético del médico, se insiste. La profesión médica está en servicio del hombre y la sociedad. En consecuencia, respetar la vida humana, la dignidad de la persona, el cuidado de la salud del individuo y de la comunidad. Está lo suficiente claro, ya hubo una asamblea recientemente en la cual se quisieron hacer unas reformas al código odontológico y se les está pidiendo a todas las asociaciones departamentales que manden sus sugerencias para la próxima asamblea. Estos son unos deberes que deberíamos de tener hoy en día, como es precisamente el que el médico debe cuidar con la misma conciencia y solicitud a todos los pacientes, sin distinción de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra circunstancia, persona o social. También, la principal lealtad del médico es la que se debe a sus pacientes y la salud de estos, hay que ponerse a cualquier otra circunstancia. Se está queriendo exigir también hoy en día que las universidades, las cinco universidades que tienen la carrera de medicina deberían de tener en consideración que parte de su currículum debiera manejarse sobre la ética, sobre el código odontológico, para que en realidad los profesionales del día y mañana cuando se gradúen ya tengan bastante conocimiento de factores de moral, que puedan servirles muy bien en su profesión. Todo ello que ustedes ven acá, son indudablemente reglamentos, pero no superior a la ley de colegiación profesional obligatoria, que los invito a que vuelvan otra vez a leer dicho reglamento, porque ese es el reglamento número uno que manda. Ninguno es superior a ese. Ya están ahora por aprobarse los nuevos estatutos del Colegio de Médicos y sería muy importante que en la próxima salida también ustedes se hagan presentes para apoyar a este estatuto que va a ser de mucho beneficio para todos. Por supuesto, el código odontológico, existe el tribunal de honor para sanciones, mala práctica, entre otros, la comisión de bioética. Y esto, ustedes ven aquí claramente, es la obligatoriedad, por eso se llama ley de colegiación profesional obligatoria. Existe un periodo de gracia para aquel médico o aquel profesional que se gradúa, existe un periodo de gracia que deben de colegiarse, dejando pasar ya un periodo y ya les cae una multa también. ¿Cuántos meses? Tres meses. Los requisitos, la pérdida de la calidad y la constancia de la calidad. Quisiera repasar con ustedes también algunas definiciones bien importantes. Por ejemplo, el tema de la ética. La ética se define como lo que es bueno, malo, obligatorio, permitido. La integridad se define como la convicción de actuar bien, reconociendo que uno tiene deberes consigo mismo y la familia, con su trabajo y con sus compatriotas. La disciplina es la observancia y el estricto apego a las normas administrativas convenidas en la definición de sus funciones. Y este tema muy importante, que para pocos o muchos, no le ponen atención, que es el dossier. Es un término francés, que quiere decir que el conjunto de información, documentos o papeles recopilados por una persona o un asunto. Muchas veces por no llevar una ficha clínica, muchas veces por no llevar un expediente de un paciente con sus estudios complementarios, etc., puede también ser objeto de una demanda. El tema del raporte, yo creo que fue una de las primeras definiciones que aprendimos en la facultad de medicina, que se produce cuando dos o más personas sienten que están en sintonía psicológica y emocional. Y empatía, pues, es la capacidad para ponerse en el lugar del otro. Muchas veces nosotros en realidad creemos de que, por ser médicos, ignoramos o echamos de menos a un paciente y no le damos también el valor que merece, ya sea por su estando social, por raza, religión, etc. Hay y están saliendo un sinnúmero de universidades, entre comillas fantasmas, y hay que tener cuidado cuando nuestros patogos estudien una carrera privada que creamos nosotros, que porque en realidad es una carrera técnica, no va a tener el aval que tiene el Consejo de Enseñanza Privada Superior, que es con la aval a la Universidad de San Carlos, únicamente todas las carreras en fondos que ustedes vayan a hacer al extranjero. Si no tienen este calificativo, están perdiendo ustedes su dinero, están perdiendo tiempo los patogos en el estudio, si no tienen en realidad el Consejo y que la Universidad tenga ese aval. Quisiéramos que algunos médicos y médicas fueran tan futuristas como el doctor José Felipe Flores. Este colega fue el primer protomédico real del Reino de Guatemala. Miren todo lo que hizo este señor. Un viajero incansable. Creo que los primeros maniquí anatómicos desmontados en el mundo. Diseñó el primer banco de vapor español, Fernando VII. Albóndigas de carne y lagartijas de Amatitlán. Lentes mejorados para su múltiples trabajo de investigación. Y así también, en Guatemala, hemos tenido muchos connotados médicos especialistas. Se le hizo un timbre médico al doctor José Luna y al Quisú por haber introducido la anestesia en Guatemala. Las fechas en que fueron inicialmente manifestados dichos documentos. Pero ya entrando en materia, ya con el tema propiamente al que me fueron invitados el día de hoy, quisiera que ustedes conocieran un poquito, volvernos a refrescar estos temas de iatrogenia versus mala práctica. La iatrogenia se define entonces como un acto médico dañino. Y, a pesar de haber sido realizado debidamente, no se ha conseguido la recuperación de la salud del paciente debido a X o Y circunstancias. Ya les pondré algunos ejemplos que vienen a continuación. De alguna manera, lo hacemos involuntariamente. Involuntariamente, porque puede ser, por poner un ejemplo, usted puede ser alérgica a la penicilina. Sin embargo, puede ser que no sea alérgica a las sulfas. O, que usted me diga, fíjese que yo no soy alérgica a la penicilina y le doy sulfas y resulta que sí tiene una alergia. Pero eso lo hice yo involuntariamente. De igual manera, sucede en las farmacias, que muchas veces damos recetas. Por ejemplo, este es un caso bien sonado, el caso del intercambio de los bebés en el Seguro Social. Está preso algunos enfermeras y enfermeros. Por ejemplo, lo que de manera, por la cantidad de gente y nacimientos que hay día a día, pues, hubo confusión. Ni modo, había cierta diferencia entre una persona de ojos verdes y canchitas a un compañero que en realidad era de otra región. También, recientemente acaba de hacer este caso en Totodicapán, donde hicieron nuevamente entrega de bebés equivocados. Y eso está ocurriendo, no es de ahora esto, esto. Lo que pasa es que ahora, con tanto requisito y tanta situación de tipo legal, también los abogados están haciendo fama de esto también. Y se están aprovechando también de estos casos. Como les mencionaba, algunos ejemplos, por ejemplo, de interacción de medicamentos. Nosotros los médicos, sobre todo cuando tenemos ya un paciente que tiene diversas enfermedades, muchas veces nosotros no le ponemos atención de que le damos una receta por lo que nos están consultando, pero no le hacemos la pregunta, mire, usted está tomando anticoagulantes, usted está tomando antipertensivos, está tomando algunos antiinflamatorios, para que no haya interacción entre los medicamentos. Una receta así, pues indudablemente, el farmacéutico, usted la puede hacer bien, o aparentemente bien, la receta. Pero cuando llega, con el dependiente de la farmacia, mira una receta así, definitivamente va a decir, bueno, yo creo que es pitaflenaco a ustedes. Entonces, yo creo, ya no llaman al doctor, porque antes se acostumbraba a que no le cambiara la receta. Entonces, hoy en día, ya están los mismos dependientes de la farmacia, les cambian a ustedes las recetas. Y por supuesto, esto también es parte de un daño hiatrogénico. Por ejemplo, este medicamento, que acaba de salir recientemente para... No, el disfunción eréctil es el pirex, el silenafil que ya no ha sonado que hasta los patójos ya lo toman como de la aspirina. No, este es un medicamento para eyaculación precoz. Pero, por ejemplo, un medicamento que está tomando alguien para eyaculación precoz, y un medicamento así como el pirex, si ustedes les están dando que pongan puestos con un mongo en los pies, y le dan ketoconazol, le dan un inhibidor de maho, etc. Hay interacción con este medicamento. Todo por no leer la receta y el prospecto, como había dicho, toda la literatura de lo que concierne un medicamento. Por ejemplo, el caso del difur, que es un medicamento que aunque diga que es un extracto de polimedio, leucotrenos, quiera que no, productos naturales, también hay que tener mucho cuidado con interacción con algunos medicamentos. Por ejemplo, con productos que se puede... algún paciente que pueda estar tomando un antiagregante plaquetario, el que tome sildenafil, que no puede tomar un nitrato, que está tomando medicamentos para la presión. O sea, tenemos que estar bien documentado de lo que vamos a prescribir, y saber las consecuencias si no estamos aptos para presentar. Pero según la Gaceta Judicial del Mayor, la mala práctica ya es otro tema. Ellos ya lo definen como una práctica impropia, obvia, inábil, donde se debe probar la infracción a normas médicas y el daño sustancial al paciente. Por ejemplo, hoy en día, hay bastantes cirujanos, pero ¿qué pasa? Se meten a hacer cirugía plástica. Entonces, no tienen la certificación de ser un cirujano plástico. Se meten a hacer procedimientos que no les vacumen. Hoy en día, cualquiera puede tener un aparato de ultrasonido en sus clínicas y pueden dar un informe. Un informe mal redactado. Un informe, un diagnóstico distinto que no lo saben manejar si no es a través de un sonografista. Esto, por supuesto, tiene sus consecuencias mucho mayores que hablar en el tema de mala práctica. Indudablemente, ya las lesiones pueden ser más graves. Incluso la muerte, los gastos hospitalarios, elevadísimos y trastornos emocionales que pueden llegar más allá. Hoy en día, cualquiera cobra con matar a X o X personas simplemente porque en realidad ocurrió en Cobán. Yo creo que escribí un colega de Cobán. Ocurrió por un médico de Cobán que lamentablemente falleció la persona que él operó y le fueron a dar una cuenta de 8 o 10 balazos a su casa. Las facetas de la mala práctica entonces es importante este tema que se llama negligencia que es una falta de precaución. Muchas veces por no tener cabalmente ese tiempito para dedicarnos a analizar fríamente el caso del paciente si amerita o no amerita observación si amerita intervenirlo inmediatamente cometemos cabalmente negligencia. De igual manera imprudencia porque muchas veces por una emergencia quirúrgica no le hacemos la debida asepsia a nuestros pacientes por no invertir minutos podemos ser imprudentes en nuestra forma de accionar y por supuesto la impericia y la incapacidad porque no nos vamos a meter a hacer cosas imprevidas. Estas son algunas prevenciones y unas situaciones de riesgo indudablemente la identificación del problema valorar efectivamente alcanzar según la magnitud y la evaluación y las decisiones de los profesionales que tiene que haber un equipo multidisciplinario por el caso de la medicina no llevársela a uno de Superman y de Tarzán que uno puede ser todólogo y que por ganar uno más honorarios médicos no comparte uno el criterio de dos o más profesionales. Estos son errores que muchas veces los hemos cometido en nuestras propias clínicas. Una muchas veces aseguramos el resultado del tratamiento no tenga pena usted ya está curado usted ya está curado y a los pocos días ya tienen al paciente otra vez ahí llamándoles por teléfono y ustedes ya molestos por tener una persona que le garantizara a ustedes un resultado. No propiciar información al paciente o a sus familiares ese es un grave delito máximo cuando llegan gente sobre todo adultos mayores hoy en día y básicamente también cuando llega gente analfabeta. Pidan ustedes que siempre ser a acompañar de una persona que sepa leer y escribir como mínimo y no digamos si ingresan menores de edad a sus consultorios y por supuesto a la sed no tener la paciencia eso es bien importante la paciencia con el paciente y con sus familiares estos son algunos ejemplos que se han manejado en otros países pero van a darse cuenta ustedes que son unas estadísticas alarmantes vean ustedes por ejemplo en Costa Rica en el 96 había del 81 al 91 110 denuncias y antrogenia 54 denuncias impunadas 41 y mala praxis 5% en Argentina ya veían a la que ven ustedes ahí también omisión de diagnóstico mayor en el 20 o 50 autopsias de 9 de las 20 el pronóstico hubiese sido mejor si se sabía el diagnóstico en Chile igual 18 juicios 10 por procedimiento quirúrgico errado 8 por cesáreas por fallecimiento resolución 12 de las cortes y 6 apelaciones aquí está a continuación otros casos de demanda cualquier especialidad es objeto de esto no podemos excluir a nadie en particular miren en Inglaterra 1400 médicos fueron observados durante ese periodo por diferentes aspectos de mala práctica Canadá tiene el ejemplo ya del tema de la recertificación se están haciendo ya año con año evaluación al gremio médico de ver si se les hace sus exámenes de evaluación para ver si están aptos para estar ejerciendo el día a día en sus prácticas esto tarde o temprano va a venir a Guatemala eso no para nadie es un secreto los ginecólogos yo asistí a un congreso de ginecólogos de crisis hace como unos 2 o 3 años y ya ellos están ya hablando de este tema responsabilidades de mala práctica pues obviamente importa bastante sobre todo en áreas no solo de la ciudad de Guatemala en cualquier parte del territorio guatemalteco lo que es el espectro de acción de la infraestructura de eso ya lo hablaba Marito hace un rato que la red del país está colapsada realmente como estamos si el tema de la salud como estamos viviendo no hay nuevo los problemas que estamos hablando de parasitismo de nutrición de enfermedad respiratoria lo mismo que estamos hablando hace 40 años lo estamos viviendo ahorita aquí es el problema es el problema de Estado son las políticas realmente de desarrollo que las hay que tomar en cuenta pero para ya ver más allá de lo que estábamos imputando independientemente que el problema pueda ser institucional y personal esto desde los anestesiones los cardiólogos el materialista el laboratorio la enfermería todos estamos involucrados en el tema de diatrogenia y de mala práctica anteriormente yo no sé Chito si todavía en los departamentos tú que has sido entrenador de varios especialistas todavía hay técnicos que dan anestesia ¿verdad que sí? entonces sí entonces esa es una situación que yo lo puse aquí cabalmente porque yo me acuerdo que cuando era hacían mis prácticas hospitalarias los técnicos eran los que daban las anestesias y les estoy hablando yo ya tengo 35 años de médico entonces y los que estaban haciendo todavía entonces esto es un tema también bien interesante que hay que abordar el doctor aparece el doctor Eduardo Lizarralde ¿verdad? que fue el primer presidente del tribunal de honor del colegio de médicos en el 45 pues bien el tema de mala práctica es un tema bien interesante también porque muchas veces no consideramos el costo-beneficio de un paciente sino que en realidad por economizar unos centavos no nos ponemos a dar cuenta de que el tratamiento probablemente también va a ser traído entonces también es muy importante considerar que el éxito del todo sea respaldado también en exámenes de laboratorio estudios complementarios para que sus impresiones clínicas terminen en un buen diagnóstico también es importante en forma de evitar estos flagelos que existan también buenos controles epidemiológicos ¿verdad? que casi nos cuesta muchas veces tabular recopilar todas las informaciones que el ministerio de salud caba no son estadísticas porque son aproximadas y nosotros nos manejamos con cifras aproximadas pero no tenemos la cultura de almacenar información que es muy valiosa la mayor parte de los países desarrollados aún aquí en Latinoamérica Costa Rica por poner un ejemplo lo están haciendo y lo están haciendo muy bien también podría darse el caso de que el control de la producción de tejidos y órganos para trasplante de las autopsias esas autopsias realmente tengan bastante fundamento en los departamentos se está construyendo en la ciudad de Guatemala pues hombre los invito a que vayan a conocer las instalaciones del INACIF bastante reformadas y con un equipo mucho más sofisticado que el que se tenía en mi época de estudiante este es un tema bien interesante el llenar un certificado médico porque en realidad no tenemos el criterio muchas veces la actitud de venir y hacer llenados cuantas veces no han habido colegas que le llaman por teléfono a algún familiar o algún amigo que se murió fulano pero no tengas tengamos traeme nada más el BPI y aquí te lo llen la verdad que se corre uno de gran riesgo porque no va a haber uno del cadáver yo tuve una experiencia y lo hago de manifiesto a mi me dio una señora en un vehículo con guardaespaldas llegó a mi clínica alguien le dijo que yo ahí tenía mi clínica y me dijeron bueno este va a caer de baboso me fue a poner un muñeco de billetes a mi a mi escritorio y me dijo doctor fíjese que se me cae morir un mi pariente vamos a ver no se preocupe no lo va a hacer fíjese que bien muertito está pero usted solo haga el certificado yo con mucho gusto mire y ahí le digo no le digo si yo quiero ir a ver el cadáver la cuestión es que la señora indudablemente se molestó me dijo hasta de que me iba a morir la otra vez no tuve una amenaza de muerte pero si una buena mentada se fue la señora pero verdaderamente saber si la persona había matado al extinto señor pero esto está ocurriendo o de repente no se había muerto o de repente no se había muerto también entonces fíjese que ustedes yo venía desarrollando un estudio desde que el doctor Jacobs fue presidente del colegio de médicos sobre la un censo primero se hizo un censo un censo de profesionales en todo el país pero ahí me salió la idea en realidad de sacar ahí empezar a ver de que morían los médicos y me llamó la atención que como llenaban los diagnósticos fíjense que ustedes acá aquí se pusieron cáncer diversos pero les voy a poner un ejemplo miren acá HIV nadie muere de HIV o sus complicaciones aquí pusieron otros quiero contarles que uno dice hecho ocurrido en la vía pública como aceptaron ese certificado un hecho ocurrido en la vía o accidente de tránsito o algo así este bendito tema de paro cardiorespiratorio hemos insistido tanto que eso no es un diagnóstico y sin embargo lo siguen haciendo sólo ahí aparecían en este caso miren seis y así como ellos en realidad estamos haciendo mal nuestros certificados de defunción de nada sirve muchas veces hacer congreso de medicina si en realidad a la práctica no estamos tomando el el eslogan o el que hacer de un congreso vean en este del 67 aquí ya se hablaba de los problemas de la población en el área rural este fue un bonito documento menos mal tengo acá presenta el doctor yacos porque él fue el que tuvo la brillante idea de hacer la reseña de los congresos y aquí está parte de tu trabajo mucho este fue otro congreso donde se habló de las experiencias quirúrgicas en Vietnam para aplicar el conferencista vino a hablar aquí a Guatemala de sus experiencias en el 69 luego enfermedades que requieren tratamiento quirúrgico vean los temas interesantes pero que en la práctica lo estaremos haciendo hospitales nacionales será el tema de la reunión consulta externa en el ix miren el tema que es interesante miráles desde cuando empezamos se empezó a hablar del tema de educación médica continua hace 30 años y van a querer ustedes que hace 4 años todavía había en la asamblea cuando se quiso autorizar el reglamento de educación médica continua colegas que se oponen de veras que se oponen a que nosotros en realidad estemos en esto que estamos haciendo el día de hoy miren este tema el médico en la práctica privada actualización de los protocolos de manera por primera vez hubo teleconferencia por internet hace 13 años es un buen una buena herramienta que debiéramos estar usando actualmente y obviamente a raíz del 2014 el 2004 perdón que se iniciaron los congresos regionales entre ellos lo que estamos haciendo el día de hoy acá un congreso regional claro hubiéramos querido una participación más voluminosa pero aquí estamos presentes de nada sirve que nos reunamos todos los expresidentes aclarar los temas del día a día y en realidad los problemas de la salud sí ahí está mi chico el doctor es imprescindible que todos trabajemos en una formación deontológica adaptada al nuevo paciente en estos tiempos de cambio que exigen un nuevo profesionalismo médico no voy a perder nosotros tenemos que ir a la vanguardia tenemos que estar no nos quedemos atrás hoy en día tabletas ahora ya no es ahora ya no es simplemente la computadora ya pasó el que no se integra a la tecnología se va a quedar miren estos temas tan interesantes mientras no hay ley ni plata seguirá la negligencia médica un bebé internado a causa de diarrea le amputaron el brazo izquierdo que daño que queda para esta gente de por vida y así como él un montón de casos yo no quiero que alguno de mis colegas y yo tampoco estar en una mesa donde me estén haciendo acusación este es un caso bien sonado recientemente de colegas y que lamentablemente el señor que falleció el hijo es cardiólogo indudablemente vio lo que pasó y de alguna manera es una situación bien delicada tengo entendido que al colega al señor perdón le colocaron anestesia la cual le ocasionó un hematoma iban a hacer un cateterismo pero ya no se lo efectuaron lo llevaron ahí en observación y el señor falleció y ahora pues están los colegas ahí en un juzgado y nosotros debemos evitar toda esa serie de situaciones porque cualquiera no está libre de que nos pueda pasar una cuestión de deses hay varios médicos que también se están graduando de abogados pues que bueno pero también en realidad están también algunos viendo también otras series de intereses no tanto gremiales en defensa del gremio médico sino más bien en aspectos meramente legales estos son temas casi que ustedes los ven a diario en los diarios yo se los puse nada más así para que tengan ustedes una idea solo dos médicos sancionados en 10 años como que si fuera una cacería de oro muy a la larga clínica acusa a médicos de muerte de joven entonces si en los periódicos amarillistas sale esto pues también en realidad que no podemos ver en los noticieros este personaje don Samuel Berberiano a mi me fascina porque él mencionó esto tan sencillo la ética es libial no se debe actuar bien solo para aparentar ante la persona del frente esto es de demostrar uno realmente su comportamiento de los fundamentos que yo les puse a un principio de esta presentación acá ven ustedes al médico árabe Avicena que él está dando las características de esta la puramente él es una planta vegetal que tiene propiedades como opiáceas como la que tiene la floripundia o floripundia como ustedes le puedan llamar y están los alumnos muy interesados de saber en realidad cuál es el efecto de dicha droga o de dicha planta pero tiene la intencionalidad del aprendizaje y eso es lo que todos debemos que mantenernos el día a día de estar estudiando por eso es que yo me inventé esa frase un día como dicen los pecados me la fumé estudien cuanto puedan y enseñen lo que aprendan muchísimas gracias gracias